hola hola amigos del canal espero que estén muy bien en este vídeo vamos a ver las 12 instrumentales que pasaron al segundo filtro como la mejor del continente recuerden que las votaciones están abiertas hasta el 31 de octubre a la medianoche los siéndome muchachos te recuerdo de que en este vídeo vamos a ver las puntuaciones como afinación interpretación acople emotividad y estabilidad rítmica acorde a lo que nos genera cada instrumental vamos con ellos si deseas votar ingresa al link que se encuentra en la descripción con el nombre de filtro número 2 esperamos que haya mucha participación de parte de ustedes instrumentistas de cancha músicos de cancha o personas que les gustan las barras para superar la cantidad de votos del filtro número 1 que fueron 1.234 votos en toda latinoamérica los siéndome muchachos vamos con los vídeos y dejen su voto y y ¡Gracias! 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 Dos, tres, y... Floyd., a переход. ¡Van a hacer?, un dragón p certín. ¡Van a hacer cards! ¡Van a hacer brasileños! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!